punto por punto. Gracias por estar con nosotros en la mesa de análisis en esta semana con Antoñita Sánchez que trae un tema interesante Andrés, la elección de los nuevos consejeros del INPEPAC, van a salir tres que concluyen ya su periodo. El próximo septiembre. Y ¿qué nos traes? Platícanos. Bueno, pues está abierta la convocatoria del INE, hay que recordar que los consejeros electorales de los estados, lo de los OPLES, esos órganos de procesos electorales locales, OPLES, que en cada entidad adoptó un nombre distinto y en Morelos lo conocemos como el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana del INPEPAC. Bueno, pues el Consejo General del INE es el responsable en este momento de hacer esos nombramientos y las convocatorias para 21 estados del país en los que habrá o se estarán generando vacantes el próximo mes de septiembre están abiertas. En Morelos hay tres consejeros electorales que están por cumplir su periodo, que son Javier, Alfredo Javier Arias Casas, Isabel Guadarrama Bustamante y Enrique, José Enrique Pérez Rodríguez. Ellos. El periodo de siete años. Siete años, ellos ya tuvieron un periodo de siete años, están por cumplirlo y digo que lo tuvieron porque cuando se crea el organismo, los primeros integrantes tuvieron periodos diferenciados. Ustedes recordarán que para cuando se crea el INPEPAC. De manera escalonada. Ajá. La única que tenía siete años había sido la presidenta y los demás concluyeron de manera anticipada. Bueno, ahora ya hay esta alternancia y van a salir juntos tres. Ellos van a dejar el cargo próximamente y bueno, ellos se han caracterizado en su desempeño por ser como la ala opositora o troleadora o la que busca ciertos acuerdos. Ustedes recordarán que le hicieron la vida súper pesada a Ana Isabel León Trueba, que eran en su momento la consejera presidenta, incluso ella. Y que fue destituida por el INE. Fue destituida por ese conflicto que se originó con ellos. Así es. Porque ella se negaba en su concepto de la austeridad republicana, ella se negaba a ciertos acuerdos económicos, eran acuerdos de tipo económico que llevaron al rompimiento con estos tres consejeros y bueno, al final del día lograron el cometido, porque hubo una serie de confrontaciones ahí, incluso públicas, cuando había transmisiones en línea de las sesiones del Consejo Electoral Local, en la que quedó de manifiesta esa respidez, esa relación respira que mantuvieron. ¿Ellos dejaron de ser consejeros? ¿Ellos? Ellos mismos dejaron de ser consejeros. ¿Ellos también fueron relevados? Fueron relevados. Sí, sí, ellos llegaron. Suspendidos, por decirlo, en un momento dado, hasta que promovieron un juicio. Es verdad, el INE también los suspendió a ellos y ellos lograron su reinstalación. Sí, así es. Bueno, pues a eso, eso los ha caracterizado a ellos. Después tuvieron más o menos el mismo trato con América Preciado Baena, que lamentablemente falleció en la pandemia, y también lo tienen con Mireia Galilio Jordá, aunque ella ha sido como más flexible, ¿no? Por ahí han, atrás, ella ha accedido. Tuvo más mano izquierda, como se dice, ¿no? Sí, tuvo más. No sé si se dio o nada malo. Tuvo más coaching. A ver. Bueno, pues ese es el contexto en el que ellos van a dejar el cargo y en el que está abierta la convocatoria. ¿Y quiénes quieren? Propiamente de la convocatoria, pues querían 89. Se inscribieron 89. Se inscribieron 89. Mujeres y hombres para ser consejeros. Para ser consejeros electorales. Más mujeres que hombres, obviamente en un estado donde la mayoría somos mujeres, creo que se entiende por ahí eso, pero hubo más mujeres que hombres, 47 mujeres, creo que al final no son 89, son 70, perdón, 90, porque hubo una candidata que logró quedar en la convocatoria mediante un juicio electoral de protección de sus derechos. Y entonces creo que la cifra sube a 47 mujeres y 43 hombres de quienes en este momento, ya en esta etapa, la convocatoria se encuentra ya en la penúltima etapa que próximamente van a tener una entrevista, la entrevista presencial con los consejeros del INE que están a cargo del proceso y ya esa etapa, en este momento hay solo de las 47, 7 mujeres, 7 son las que han llegado a esta etapa y 13 hombres. ¿Y ya presentaron algún examen, alguna evaluación? Sí, antes de esta etapa que en la que se encuentran, en la que van a, les van a evaluar sus capacidades, sus competencias gerenciales, es una etapa de la convocatoria que solo representa el 10% de la evaluación, antes de eso ellos presentaron la etapa del examen, el examen de conocimientos y ahí es la principal coladera. Ahí, 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 ahí el INE le hace así a la, a las aspiraciones, acaba con el espíritu aspiracionista. Ahí, lamentablemente, de esas 80, 90 que se inscribieron, solo 17 es como el promedio, 17 de todas las convocatorias son los que avanzan a la siguiente etapa, dependiendo de la calificación que hayan obtenido, obviamente, aprobatoria de 6 hasta 10. Entonces, es el rango. Y, lamentablemente, pasan muy pocas, miren, el parámetro del INE es que avancen a esa etapa 17 varones y 17 mujeres, lo que lo equilibran así ya que nada más avancen 17, o sea, la coladera es importante. Sí, sí, sí logran esa calificación arriba de 6 y van haciendo sus filtros. Pero en el caso de Morelos, en esa etapa ni siquiera avanzaron 17 mujeres, avanzaron solo 11, o sea, solo 11 obtuvieron una calificación mínima de 6, de entre 6 y 7, 80, porque no llegaron al 8. Y solo 13 hombres fueron 17, los hombres sí fueron 17, incluso con un empate en la última calificación de 6.40, 17 avanzaron a esa etapa y de esta etapa ya solo quedan 7 y 13 que acreditaron la etapa del ensayo, que fueron viables, ¿no? Oye, qué mal está el INE, de verdad, en que esté dejando pasar a una nueva etapa, ya de entrevista con ellos, con los consejeros nacionales, hay personas que hayan sacado 6 de mínimo de panzazo, o sea, con qué conocimiento puede presentarse una gente que... Sí, eso es lo que se queda en el aire, ¿no? Que quiera ser consejero electoral en el INPEPAC o en otros consejos estatales de las entidades federativas, ¿cómo con un 6, con ese nivel bajísimo de conocimiento que bajo ha puesto la vara el Instituto Nacional Electoral? Mínimo tendría que... Es el sistema métrico de hablar los conocimientos, ¿no? Sí, y solamente contará el 10% de todo... El examen, ¿sabes qué es lo que pesa más en la... ¡Qué vergüenza! Es como todavía lo cuestionable, o lo más cuestionable, que de acuerdo con la convocatoria, lo que más pesa en la designación es la entrevista, la ver tú quién eres, qué haces, me caes bien, me caes mal... Estás guapo, estás guapa... Pues ahí entra mucha subjetividad, ¿no? Sí, sí, sí. Incluso muchos acuerdos económicos y políticos. Claro, y políticos. Se presta, ¿no? No digo que así sea, pero como que ya se presta. Es que entraste al tema que quería entrar yo. Entonces, alguien que obtiene 6 en la evaluación, pues sí podría... Es que entraste al tema que yo quería entrar, Antonieta. Venga. A ver, rápidamente, para no extenderme mucho. Cuando organizaba el gobierno a las elecciones, nadie creía en la democracia y se crean órganos electorales autónomas, descentralizados, bla, 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 constitucionales y demás. Pero el partido en el poder era el que designaba a los consejeros a los que hacían las elecciones. Esa era la realidad. Sí. Viene un proceso de transición democrática y ¿cuál es el cambio? Tú y yo lo hemos visto, tú lo has visto, Javier. Buenos consejeros electorales hemos tenido en Morelos buenos, con buenos resultados. Sí, sí, sí. Pero con franqueza hay que decirlo. En su momento los puso el PRI. Sí, cuando vino la transición se pusieron de acuerdo PRI, PAN, PRD para designar cada quien uno. Tenían. Eran espacios. Eran espacios que se asignaban partidistamente, hicieron un buen trabajo los consejeros. Pero ponían buenos, a buenos elementos, ¿no? Buscaban el perfil. Buscaban el perfil, que es lo que se ha perdido ahora, incluso con el más. Y cuando viene el PRD, tampoco nos sorprendamos. El PRD es el que puso a este consejo que se está yendo. Por lo menos estos tres. Con Ana Isabel, León, Trueva, a la cabeza. ¿Para qué nos hacemos, Toñita? Los puso Graco, punto. Sí. Hicieron un buen trabajo también. Es la gran diferencia, Andrés. El primer consejo ya de esta reforma electoral que hubo, cuando se crearon los soples. Esa es la gran diferencia. Efectivamente, siempre los partidos, la partidocracia ha designado, obviamente ponen los candidatos para puestos de elección popular, manda la partidocracia. Y en los consejos estatales, electorales, pues sigue ocurriendo lo mismo. La diferencia grandísima es que antes se ponía gente preparada. Hoy, la mayor parte de los espacios en los ejecutivos estatales, en el propio gobierno federal, en los gobiernos municipales, la nueva generación de los políticos hoy del partido dominante, está poniendo a gente que carece de los conocimientos básicos para desempeñar una profesión. Y lo digo con todo respeto, porque me vino ahorita a la mente una noticia que estaba yo viendo en la mañana, que estaba el presidente de la república, estaba la secretaria de seguridad, que lo hemos cuestionado muchas veces, una señora que venía de ser reportera, imagínate, secretaria de seguridad del gobierno federal. Pues en ese nivel... Sí, y esa es la curva, la mente. Así, egresada de la iberoamericana. El tema de la reforma judicial, pues es... Pero mira, a ver, al punto al que iba yo, para no desviarme mucho del objetivo que yo te quería plantear, designaba el Congreso del Estado a los consejeros, por decisión política, con ensayos y demás. Hoy el INE está ante un reto de demostrarnos a los morelenses que de verdad va a designar ciudadanos que tienen capacidad, que tienen capacidad de seis, de siete, de ocho... Y de demostrarnos, pues que no le andan metiendo la mano al INE, las fuerzas políticas. Al proceso electoral. Pero es algo demasiado, como la palabra la tengo aquí, o sea, algo intangible, pues... Subjetivo. Subjetivo. No sabemos qué va a pasar en este proceso, pero sí será interesante darle seguimiento, porque por primera vez, supuestamente, los partidos que mandan en los congresos, no van a decidir, supuestamente es el INE. Bueno, ya esta sería ya... De entrada a ese reto, el INE no lo va a poder cumplir, porque está recibiendo a las entrevistas, a personas que sacaron seis de calificación, el máximo que obtuvo una calificación en el Estado, ¿de cuánto fue? Fue una mujer, me parece, de 7.85. Imagínate. Y el hombre de la máxima calificación fue de 7.80. Tú llegabas a tu casa con la boleta de 7.8 a este de la... Ya era así como que... Y no, te ponían las orejas de burro, te castigaban. A ver usted con qué promedio salió. En fin. No, no lo puedo revelar. La verdad, 8.9, ese fue mi promedio casi siempre. Casi siempre. Así es. Bueno, en fin. Es un buen tema, Donieta Sánchez. Están en este momento seis hombres y seis mujeres en esta etapa final, de los varios de los filtros que ha habido, y de entre las mujeres que están en esta etapa, no las conozco a todas, está María del Rosario Montes Álvarez, Gabriela Lugo Díaz, está Lisette González Porras, Marta Elena Mejía, ella es actualmente, ella es actualmente magistrada. Magistrada del Tribunal Electoral. Del Tribunal. Ella está participando, ella ya avanzó a la etapa final, la de la entrevista, es una de las que avanzó junto con estas que he mencionado, y fíjense, no sé si se ha dado cuenta que ella particularmente enfrenta una campaña de desprestigio en redes sociales y también en algunos medios que se han prestado a este asunto. En el que incluso se ha metido con sus temas personales, meramente personales, porque está participando, porque hay alguien que no quiere que ella llegue como consejera electoral, que cambie de un pleno a otro, ¿no? Es un detalle de este proceso. Déjame decirte algo a ti, a Javier y a la audiencia. A Marta Mejía, este tipo de ataques le hacen lo que el viento a Juárez, por dos cosas, porque es una abogada reconocida, preparada, capaz, y porque quien nada debe, nada teme, y que se hundan en su veneno, Antonieta Sánchez Nere, que se hundan en su veneno, que se traguen su veneno, porque si alguien tiene el perfil para ser consejera electoral, es Marta Mejía. Sí, pues por eso te enfrenta esta, esta campaña de desprestigio, pero ella está en la final. Y lo malo es que este tipo de ataques, Javier, vienen desde las cloacas. Sí. Y son como simplemente un mal olor, porque no sabes ni quién lo propala. Sí. Así es. ¿Quiénes más estarán para poder? Para poder. Yo la verdad no conocía la lista hasta ahorita que la estás mencionando, por eso mi comentario al principio a lo mejor fue demoledor de decir cómo se atreven a participar. No, bueno, es que la mayoría están así, o sea, y eso no quiere decir que no haya buenos perfiles, habrá uno que otro que se salve, pero el criterio de la designación es la entrevista fundamentalmente, y esa entrevista tiene un peso importante en el resultado final. Ok. Esta de abogados está Eduardo Kenji Uchida García, Luis Alberto Campos Flores, no los conozco realmente, son abogados. Yo tampoco los conozco. Que no los conozco. No tengo el gusto. Déjenme, es que no apunté todos los nombres de los que están en la final. Esta persona, Arias Alberto, Alberto Domínguez Arias, y el que ha sido eterno candidato, Enrique Díaz Oastegui, que ha sido su subordinado de la actual presidenta del Tribunal Electoral, como su... Y tiene su derecho, hombre, si cumple con los requisitos adelante. Él no pasó el filtro del examen. No, el filtro del ensayo. Ah, ya. Del ensayo. Ellos son, realmente no hay perfiles conocidos como en otras ocasiones, salvo el más visible, creo, me parece que es el de Marta Elena Mejía. Son las que están en la final y en los próximos días el Consejo General del INE tiene hasta máximo el 30 de septiembre para hacer los nombramientos porque el periodo para el que serán designados inicia el primero de octubre por siete años. Y bueno, pues, habrá más de este tema. Ya me hiciste enojar, Antonieta, con el tema del ataque a Marta Mejía, pero no, mira, es que voy a terminar yo, Javier, si me lo permiten, con una expresión. Entre lo religioso y entre lo político, por sus frutos los conoceréis, primer lugar. Sí, sí, sí. Segundo, siempre se da y es bueno cuestionar a la gente, criticarla, más las que están en el poder, en espacios de decisión. Claro, que son servidores. Pero con sus resultados, ellos tienen la oportunidad de validarse o darle la razón a quienes les critican. Y voy a concluir con el tema de Mireia Gali. Mireia Gali, ¿a poco no la criticaron por su relación, por ser esposa de Jorge Meseguer, porque de alguna manera se olía como que la puso una fuerza vinculada al PRD? Y sin embargo, está entregando cuentas claras, está entregando una elección que era muy difícil, pero que no pasó nada extraordinario. Entonces, yo con eso me quedo. Sí, sí, han pasado algunas cositas. Pero cosas extraordinarias, no. No, bueno. Bueno, pues muchas gracias. Una de ellas es la integración de la adjudicación de las diputaciones pluris, porque fue un exceso del INPEPAC haber designado a un suplente. No, para mí no. De origen, para mí sí. Para mí no, por supuesto que no. Lo va a resolver el tribunal. Sí, pero habría que analizar la figura del suplente. ¿Por qué no hacemos la apuesta? A ver, ¿qué apuestas? A ver. Yo qué sé. Para empezar, yo no sé si el suplente se va, se fue o no se fue a la sala regional, pero te voy a decir por qué, por qué no estaba mal mi criterio. Y ya nos vamos a entender otra vez. Ya. Porque el suplente, porque el suplente tiene a salvo sus derechos políticos y él está en una lista de diputados plurinominales y es al que le toca. No te lo puedes brincar porque el propietario entró como de mayoría. Mi criterio es que él tiene su derecho a salvo y él tenía que haber sido designado consejero. Lo va a resolver la sala. Lo va a resolver la sala. Yo diría que ya no llega. Tú dices que sí. No es algo que quién sabe si incluso él procedió. Entonces no es una. Fue algún juicio, ¿no? Lo desconozco. Bueno, vamos a dejarlo en que la sala sí va a hacer modificaciones del acuerdo nuevamente. Bueno, pues ahí veremos esa apuesta entre Andrés Lagunas y Tonita Sánchez Nérez. Mientras tanto, nosotros. Es una apuesta riesgosa porque al final el tribunal también decide con criterios políticos. Y ahí. No dice que. Puede ser. Que este grado abarca. Le dicen en el partido, ¿sabes qué? No hagas pleito, no impugnes, no vayas a un juicio porque al final tú vas a estar en algún momento vas a llegar. Al final, al final de lo que se dice que fue un acuerdo entre partidos. Vamos a dejar hasta acá esta polémica. Seguramente se va a resolver.